El último fin de semana se disputó la fecha número 21 de la primera A de la Liga Escobarense de Fútbol y hubo novedades de importancia porque cambió el liderazgo. Monterrey, que ya se había cargado a Roma en un partido disputado entre semana y lo había bajado de la punta, esta vez despachó a Malvinas de Adolfo Sordó, le ganó como visitante 3 a 0 y le sacó la posibilidad de ser puntero del campeonato. Brillante actuación del equipo Binotinto para ganarle 3 a 0 a uno de los equipos que ha dominado la acción de la Liga Escobarense durante las últimas temporadas. Como decíamos, el nuevo puntero es el deportivo José Cepaz, que se midió como visitante con Roma en Don Torcuato y le ganó 4 a 2 en una muy buena actuación. El gaucho es el nuevo puntero del campeonato. ¿Cómo le fue a los otros equipos de Pilar? Victoria de Manzanares, 2 a 0 como visitante de la Zonia de José Cepaz y el naranja ha ingresado a zona de reducido. El que dejó pasar una buena chance es el deportivo Metalúrgico, equipo de Manuel Alberti, que no pudo pasar del empate 0 a 0 con América de José Cepaz. Si hubiera ganado, Metalúrgico hubiera llegado a la posición de escolta en Soledad a un puntito de la cima, pero dejó pasar la oportunidad como decíamos. Unión de Delviso también dejó pasar, dejó ir una buena chance al igualar 2 a 2 con otro que está en la zona baja, con la Catedral. Y Derqui le ganó 3 a 1 a Celaya en el único duelo mano a mano entre pilarenses de la fecha. Tanto Derqui como Celaya ahora tienen 27 puntos y también están en zona de reducido. Además, en esta fecha se dio la victoria de Acoag, 2 a 0 sobre Casa y Pesca, que se estaría yendo al descenso. Quedó libre Atlético Pilar. ¿Cómo está la tabla de la élite? Manda José Cepaz con 42 puntos, Malvinas tiene 40, con 38 aparecen. Roma y el Deportivo Metalúrgico con 27, bastante más abajo. Unión de Delviso, Derqui y Celaya. Manzanares y Acoag tienen 25, pero con Manzanares se cerraría el círculo de los equipos que estarían ingresando al torneo reducido. Naranja tiene mejor diferencia de gol que los de la colectividad judía. Monterrey quedó cerquita, tiene 24. Con 20 aparecen la Sonia y Atlético, que se va complicando con el tema del descenso, aunque todavía tiene un colchoncito de puntos, porque los que están más abajo son la Catedral, América y Casa y Pesca, todos con 16, pero Casa y Pesca se estaría yendo a la B por menor diferencia de gol. ¿Qué pasó con la Sub-20, que también jugó su fecha número 21? Estos fueron los resultados. Manzanares 1, la Sonia 0, Roma 3, José Cepaz 1, Malvinas 2, Monterrey 1, la Catedral goleó Unión de Delviso 5 a 0, Deportivo Metalúrgico hizo lo propio con América 6 a 2, Acoach venció a Casa y Pesca 2 a 1, y Derqui 3 a 0 a Celaya. La tabla muestra a Roma arriba de todos con 33 puntos, Deportivo Metalúrgico y Acoach tienen 30, Atlético aparece cuarto con 26, La Sonia y Malvinas tienen 24, Monterrey y José Cepaz 23, Manzanares suma 18, la Catedral y Derqui 17, América tiene 14 con 11, aparece Casa y Pesca con 10, Unión de Delviso y Sierra Celaya con solo 3 puntos en 13 presentaciones.